Que dentro de nuestras efemérides del día, hoy es el día mundial del sueño que no es porque sea 15 sino porque es el viernes antes del equinoccio de otoño y entonces vamos a charlar con alguien con quien hemos compartido muchos sueños esto de hablar de los sueños parece que uno habla de objetivos de la vida de deseos, pero en este caso hablamos del sueño sueño cuando te vas a dormir, bueno y con alguien que sabe mucho de todo esto y nos puedes dar algunas indicaciones prácticas para un día como hoy el doctor Daniel Pérez Chada es director de la clínica del sueño del hospital universitario austral es el presidente de la fundación argentina del sueño, entre otras cosas médico neumonólogo y un referente cada vez que tocamos el tema Daniel, es verdad que hemos compartido muchas charlas de sueño a lo largo de esta historia ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias por la invitación, buenas noches Bueno, un gusto de tenerte aquí en el programa como siempre con la excusa de hablar un poquito del sueño ¿Qué podemos decir o qué cosa nueva o no nueva porque el público se renueva y además siempre es bueno refrescar algunos tips concretos referidos a lo que debemos hacer o no hacer cuando queremos tener un buen sueño? Bueno, vos mencionabas que hoy se conmemora el Día Mundial del Sueño y este año la Organización Mundial de Medicina del Sueño puso a la equidad en acceder al sueño de buena calidad como el lema que va a regir durante este año y realmente el tema de la equidad es una cosa muy importante particularmente para las minorías en los países del hemisferio norte me refiero a personas con limitaciones económicas a las personas que son los migrantes en situaciones extremas y mucho más frecuente en el hemisferio sur particularmente en América Latina y lamentablemente en nuestro país la equidad en el acceso al sueño sin duda se ha deteriorado como todas las otras variables económicas en los últimos 20 años ¿y por qué me refiero a la equidad? porque el dormir en condiciones de, digamos, precariedad social el no tener acceso a una cama digna en un ambiente digno conspira contra el sueño saludable ahora, ¿dormir es importante solamente para disfrutar del día? ¿solamente para trabajar? no dormir es importante porque más allá de estas cuestiones digamos sociales o de comportamiento conductuales durante el sueño se producen fenómenos fisiológicos que son indispensables para el desarrollo de las personas por ejemplo vemos una gran cantidad de chicos y adolescentes que por una u otra razón duermen menos horas de las necesarias tanto los chicos que están durmiendo en la calle acompañados por un adulto como los chicos que se quedan con la play hasta cualquier hora de la madrugada ambos extremos sociales están deprivados de horas de sueño y eso condiciona que por ejemplo la producción de hormona de crecimiento que es clave en la adolescencia esté alterada porque la hormona de crecimiento se segrega selectivamente en una etapa del sueño la respuesta inmune que ha tenido tanta visibilidad en los años a partir de la pandemia por COVID y que ahora vuelve a recobrar porque en algunos países del hemisferio norte vuelven a haber algunos focos de COVID la respuesta inmune es mucho mejor en las personas que duermen la cantidad de horas suficientes antes de inmunizarse con cualquier vacuna que las que están deprivadas de sueño es decir que más allá de los aspectos sociales hay aspectos fisiológicos que hacen al funcionamiento normal del organismo que se restauran durante las horas de sueño A ver, Daniel este año estamos un poco conjugando con Lucía que está a mi lado generaciones diferentes y también oyentes de generaciones diferentes ¿Qué podríamos decir? ¿Ella tiene que dormir más que yo? ¿Yo tengo que dormir más que ella? ¿Tenemos que dormir la misma cantidad de horas? Bueno cada grupo de edad tiene un número de horas establecidas como ideales en los chiquitos el sueño en los bebés suele ser de 10-12 horas por día algunos muy continuos otros fragmentados y a medida que se avanza en la edad los requerimientos de sueño son menores pero en la adolescencia y no estoy diciendo que Lucía sea un adolescente Sí, lo es Lo soy Sí, lo es Lo es 17 años ¿Cuántos? 17 años Ah, no No, súper adolescente Bueno, ves ahora que te veo bien la cara que el micrófono no te acaba Sí, sí, sí Bueno a la edad de Lucía esta pequeña transgresión que comparte con su padre de estar despierta a las 10 de la noche y probablemente por un par de días más es una distorsión de los horarios de sueño consideramos que hoy es viernes y se puede contemplar el anochear un poco porque se compensa al día siguiente pero no hablando seriamente los adolescentes tienen que dormir 9 horas o más Ahora nosotros hemos hecho varios estudios en la Argentina encuestando adolescentes esto lo hicimos inicialmente creo que en el 2000 ya ni me acuerdo creo que 2003 2004 y lo repetimos recientemente y evaluamos este el rendimiento escolar en adolescentes digamos de distintos grupos de 10 a 12 años de 12 a 14 de 14 a 16 hasta los 18 y lo que veíamos que era era que aquellos que dormían menos horas en la noche tenían un menor rendimiento escolar medidos a través de la nota promedio de lengua y matemática que no es una medición perfecta pero es la estimación masiva que podíamos acceder para evaluar rendimiento y en cuanto al sí perdóname en cuanto al sueño fragmentado porque claro lo que pasa es que quizás con todas las actividades e incluso las actividades que acá se hacen extraescolares en la adolescencia suelen ser bastante tarde pero el sueño fragmentado que a los bebés les sirve que duermen esas 12 horas en distintos periodos a nosotros nos sirve hoy día o no es lo mismo no vos antes dijiste algo que me pareció muy interesante que era referido al sueño de los adolescentes podrías repetir la pregunta claro el sueño fragmentado o sea yo duermo no sé llego alcanzo a dormir 6 horas por día con las actividades que nada te levantas para ir al colegio a la facultad lo que sea y terminas no sé fútbol a la noche dormís 6 horas las siestas me sirven claro ahí está a eso me quería referir a las actividades extrapubliculares en realidad todos los padres pretendemos que nuestros chicos más allá de cumplir con el colegio desarrollen alguna actividad deportiva sean bilingües en algún momento toquen la guitarra en otro el piano y dentro de poco que sean los haces de la playstation por decirlo de alguna manera todo ese tipo de actividades extracurriculares le restan horas a la noche entonces cuando vos tenés un chico que vive lejos y estoy hablando de niveles sociales medios altos y altos de la sociedad un chico que vive en un lugar privilegiado digamos y que su colegio está a una hora o 40 minutos de su casa es un chico que tiene que salir muy temprano de su casa en un momento que se despierta casi antes del del amanecer porque a las 6 y media a las 7 de la mañana ya lo están despertando y ese es un momento en que la propensión al sueño en un adolescente es la más fuerte a diferencia de los adultos los adolescentes fisiológicamente se despiertan un par de horas después esto tiene que ver con la producción de melatonina y se duermen un par de horas más tarde por consiguiente el chico se despierta a la hora en que fisiológicamente debería estar dormido tiene un traslado de 30 a 40 minutos hasta el colegio tiene que atender a las clases con una alta demanda en las primeras horas del día tiene jornada completa termina el colegio a las 4 de la tarde y después va a la profesora de apoyo o la profesora de inglés o la actividad deportiva extracurricular o a la clase de música de lo que fuere ese chico llega a su casa a las 7 de la tarde está fundido y tiene que cumplir con la tarea y después tiene que digamos coordinar con el modelo familiar y finalmente termina acostándose tarde y tiene que hablar si tiene acceso a un teléfono inteligente o a una pantalla y ahí se produce otro fenómeno el efecto de las pantallas y los teléfonos inteligentes sobre la conciliación del sueño ese es otro punto que digamos central que creo que es uno de los peores que está ocurriendo en estos tiempos y habría que marcarlo muy claramente que pasa en las horas de la noche con eso bueno las pantallas las tabletas y los teléfonos inteligentes emiten luz en la banda de los azules esto es un fenómeno de la física esa luz penetra a través del ojo y en el fondo en la retina hay unas células muy sofisticadas que se llaman células ganglionares estas células ganglionares que están en la retina se comunican con lo que se llama núcleo supraquiaspático que es una pequeña estructura del sistema nervioso central que tiene la regulación de los ciclos del sueño entonces si en horas de la noche cuando se supone que la persona debe estar en penumbra porque la penumbra es la que facilita la producción de las hormonas que invitan a dormir yo a través del ojo le hago creer a ese cerebro que es de día porque el espectro de los azules es bastante similar a la luz natural lo que sucede es que el cerebro se confunde cree que es de día y no produce melatonina ahí está claro o sea que a qué hora habría que abandonar la pantalla más o menos bueno teóricamente una hora y media o dos horas antes de irse a dormir haciendo abstracción de los contenidos de las pantallas sí, sí, sí claro también están los contenidos y las preocupaciones que puedan generar o los estímulos que puedan generar y eso porque sí estamos claros que las pantallas obviamente generan esto que decís que no podemos conciliar el sueño pero también otras actividades tipo la lectura a la noche genera la lectura en papel es altamente recomendable ¿por qué? porque la lectura en papel la luz está sobre el papel y no sobre el ojo y por consiguiente este bueno el contenido de lo que leas pueda tener una mayor o menor puede generar un mayor o menor estímulo pero sin duda este no es una actividad que relaja claro acompaña más al sueño sí en general la animación que tienen las pantallas particularmente en los adolescentes porque los adolescentes no miran los detalles de la geoconda miran cosas mucho más activas claro más intensas y eso claramente no no contribuye a la conciliación y mantenimiento del sueño bueno algunos ítems importantes y sobre todo en esto de los adolescentes obviamente con los adultos lo hemos tratado muchas veces en este día mundial del sueño no queríamos perder este ratito de charlar con un súper especialista en el tema como el doctor Daniel Pérez Chada agradecemos un montón Daniel que te hayas tomado este ratito muchas gracias un abrazo enorme a dormir ahora chao a dormir el director de la clínica del sueño del hospital universitario austral y presidente de la fundación argentina del sueño el doctor Daniel Pérez Chada un especialista en la materia gracias